Voy a copiarles también El último link es el que van a tener en cuenta, los primeros no, porque no había encontrado la gráfica correcta Los últimos dos, bueno, muy buenas tardes señores estudiantes Bienvenidos a esta primera clase de esta semana y de este primer mes Oficialmente estamos en el segundo periodo, pero recuerden que ya ese segundo periodo lo comenzamos nosotros desde antes Para ir avanzando en la temática, sobre todo, pues teniendo en cuenta la cuestión del INFES En ese sentido, para tratar de finalizar algunas cosas que hemos venido trabajando Dentro de las, dentro de las pizarras que tenemos ahí, 17 hojitas Hemos venido construyendo paso a paso algunos ejercicios, verdad Desde la última semana que nos vimos La semana del 19 al 23 de abril precisamente Estamos aquí en métodos para hallar concentración De una solución, o sea cantidad de sustancias por unidad de volumen Ya estamos viendo esto El aspecto físico Y luego pasaremos al aspecto químico Dentro del aspecto físico tocamos porcentaje masa a masa Hicimos dos ejercicios Dejamos planteado uno Hoy haremos volumen a volumen Si el tiempo nos permite Trabajaremos masa a volumen, verdad En ese sentido Habíamos resuelto estos Los habíamos comprobado Quedó ese pendiente Luego hicimos este otro También lo resolvimos En fin Y hoy vamos a trabajar este Un segundito Aquí está solicitando ingresar En ese sentido Nos dice esta situación Ya este ejercicio es diferente Vamos allá de porcentajes Volumen a volumen Ya no masa a masa Como los que hayamos resuelto anteriormente Hicimos varios Por ejemplo En uno nos pedían hallar el porcentaje De una solución de 600 gramos de óxido de sodio En 2000 gramos de agua Luego Lo hicimos varias veces Hasta por regla de tres lo trabajamos Incluso dijimos que significaba el resultado Luego Resolvimos este ¿Cómo se prepara? Que es de una manera muy similar A como pudimos haber hecho este Ese como Me aborda El resultado A dos Tipos De respuestas Hallando los gramos de soluto Y los gramos de solvente Obviamente Sumándolos al final Y comprobando De que en realidad De los gramos de la solución Para ese ejercicio Nos diera 5000 gramos Pero en los ejercicios De volumen a volumen Ya eso no aplica Porque volumen a volumen Asumimos que los dos son líquidos Y en masa a masa Que al menos uno de los dos Sea sólido Porque recuerden Que el agua Se podría presentar Sólida Líquida O gaseosa Al analizar este ejercicio Pues nos piden Porcentaje Volumen a volumen Tengo que resolverlo Desde ese referente Volumen a volumen No lo sabemos Ahorita recortamos La fórmula Segunda situación Que me dicen Que hay Vamos a utilizar Aquí otro color Que hay 600 centímetros Cúbicos De alcohol Si lo comparo Con 2000 600 Con 2000 Pues 600 Es menor Por lo tanto El alcohol etílico El alcohol etílico Lo voy a considerar Como el soluto Menor cantidad Soluto hay Según el ejercicio 600 Cese Es sentimiento cúbico Que también lo podemos Escribir CM a la 3 Asumimos entonces Que de solmente De solmente Hay Los 2000 restantes Bueno Que coincidencia 2600 Otra vez 2000 Mililitros Pero Por allá En grado 10 El año pasado Recordamos Que un mililitro Es lo mismo Que un centímetro cúbico Entonces yo puedo decir Que 2000 mililitros Es igual A 2000 centímetros cúbicos O sea Dos litros Por cúbicos Por cúbicos Son mil No me da más nada Sí Pero esta fórmula Ya la habíamos nosotros Establecido Desde el principio Vamos a buscarla Eso no es necesario Que vamos a aprender Eso de memoria Por ejemplo Aquí me hablaban De los porcentajes Físicos Masa a masa Incluso Estuvimos hablando De masa de la solución Vamos a mirar Si lo tenemos por acá Si no Pues lo escribimos No pasa nada Ok Ahí lo que estábamos haciendo Era una relación De los conceptos De biología O algunas cositas De química Que vamos a mirar En este escenario Entonces Plantearíamos Lo siguiente ¿Cómo lo resolvemos? Pues utilizando la fórmula Esa fórmula Es Porcentaje Volumen Volumen Siempre será igual A los mililitros O centímetros cúbicos Del soluto Sobre Sobre Los mililitros O centímetros cúbicos De la solución Y como es un factor Eso lo tendría que multiplicar Por un cien por ciento Profe disculpe No se ve lo que usted está presentando Porque asumo Que usted entró A el link Azul Que les dije No entraron A ese link azul Al link Que está en el chat Que se lo subí A las No, pero que ya lo vi Ah, ok Bueno Si no entran Por ahí No hay problema Entonces yo les voy a compartir De la pantalla original Siempre se me olvida Ese pasecito Porque asumo Que ustedes entran De una A la Pizarra Bueno De todas maneras A mí me dicen Lo siguiente La fórmula Que no es necesario Que te da la pena De memoria Insisto Mililitros de soluto Solo mililitros de la solución Por cien por ciento Para poder hallar El porcentaje Volumen Volumen Que es lo que me están pidiendo Cierto En ese caso Recordaremos Que mililitros De la solución Como ambos son líquidos Yo tengo que sumar Los mililitros de soluto Con los mililitros De solmente Si no me los dan Si no que me los dan Separados Como en este caso Cuanto hay de alcohol Y cuanto hay de agua Volvemos a lo mismo De más a más Tengo que sumar En ese sentido Y ya habíamos Identificado Que valores teníamos Míralos Seiscientos de soluto Que es el alcohol Y dos mil de agua Que sería el solmente Dos mil más seiscientos Me da dos mil seiscientos Seiscientos Que son Los mililitros de soluto Con respecto A los dos mil seiscientos Que hay de solución Total Y eso Lo multiplicó Por un cien por ciento Recuerden que dijimos Que necesitábamos Calculador Hasta donde fuera posible Voy a buscar la mía Si usted lo hace Allá en casa Vamos a mirar Si nos da lo mismo ¿Cuánto le dio? A mí me dio Veintitrés Lo mismo Que nos dio Más a más Pero acá Volumen Por un Cero siete Por ciento Si le dio eso Identifiquemos A ver Eso es lo que nos da Al sumar Y dividir La misma El mismo Artificio matemático Vamos a utilizar acá Como compruebo Profe De que esto En realidad Es el resultado Correcto Hay varias Alternativas Si usted quiere hacerlo Por regla de tres Mire que acá Lo habíamos dicho Voy a regresar Un poquitín Acá lo habíamos dicho Nos va a dar Exactamente lo mismo Qué coincidencia Pero para eso Para yo saber El cien por ciento Necesito Los gramos totales O en este caso Los mililitros O centímetros cúbicos Totales De la solución Como ya lo conocemos Otra manera Vamos a colocar acá Un asterisco Otra manera De plantear esto Debería ser Dos mil seiscientos Gramos de la solución Son el cien por ciento De la muestra Ahí está el soluto Y está el solvente Pero No sabemos Cuál es el porcentaje Si uso Solo seiscientos Que es el soluto Si tratamos de resolver Esta regla de tres Multiplicaríamos Seiscientos Por cien De dos mil seiscientos Que fue exactamente Lo que hicimos aquí Seiscientos por cien De dos mil seiscientos Entonces me va a dar Lo mismo Dos maneras Para hacerlo Tercera manera Tercera manera Que comprobemos O interpretemos Que es lo que significa Veintitrés coma cero siete Por ciento Que por cada cien centímetros Cúbicos De esta solución Por cada cien Lo que en realidad existe De alcohol Es veintitrés punto cero siete Por cada cien Pero como hay dos mil seiscientos Totales Tendría que establecer Esta comparación ¿Verdad? Entonces tú podías decir Tú podías decir Que Mililitros de soluto Si usted quiere Verificar eso Mililitros de soluto Podría ser igual Ya regreso aquí Mililitros de la solución Que divide Pasa para acá A multiplicar Entonces podríamos Interpretar nosotros Esto como Porcentaje Volumen Volumen Que lo conocemos Por Mililitros de la solución Entre El cien por ciento Como dice Reemplazo ¿Cuál es el porcentaje? Veintitrés punto cero siete El plazo ahí Por ciento Cuarto Perdón Cuarto Son los mililitros de la solución Míralo aquí Dos mil seiscientos Entre cien Y ese cien Y ese cien Y cien por ciento Para poder cancelar Los porcentajes Entonces Medirían en matemáticas Porcentaje que multiplica Porcentaje que divide Se cancela Vamos a hacerlo Entonces sería Veintitrés punto cero siete Por dos mil seiscientos Entre Cien Eso nos da Quinientos noventa y nueve No me da seiscientos Seguro Pero está aproximado Quinientos noventa y nueve La cerquita de seiscientos Punto que Ochenta y dos Punto ocho Y por qué no me dio Seiscientos Profe Porque nosotros No tomamos Todas las cifras De este resultado Solamente tomamos Las dos Cifras decimales Después del veintitrés Si usted toma Todos los datos Le va a dar exactamente Seiscientos Pero fíjate Tres maneras De resolver un ejercicio Por regla de tres Nos da igual Si compruebo el soluto Nos debe dar igual O Si utilizo la fórmula original Me tiene que dar Exactamente Igual Ahora Si Consultando Cosa que hicimos ya En la clase anterior Que hay algunas bebidas Alcohólicas Que tienen más Grados de licor Más porcentaje De licor Que otras Y supongamos A mí me dicen Bueno Hay un licor Que tiene Cuatro punto ocho por ciento Volumen Volumen De un alcohol Mi descaidato Que tiene Cuarenta punto cinco Por ciento Volumen Volumen Entonces yo voy a entender Que De estas dos bebidas Embriagantes Quien hace más estragos Rápidamente Que una persona No habitualmente Consumidora de estas bebidas Pues va a ser este señor Que tiene Más alcohol Por cada cien Que este señor Ejemplo Vamos a volver a hacerlo Porque sé que lo hicimos En la clase pasada Pero no importa Vamos a aprovechar Que tenemos aquí Aparentemente internet Entonces busquemos Porcentaje de alcohol Etílico Porcentaje De alcohol Etílico En cervezas Bueno Cervezas Las que quieras Cierto Cervezas Las que quieras Aquí me dicen Por ejemplo En el vino En una cerveza Vamos a ampliar aquí Un poquitico En una botella de vino Que puede tener Una capacidad De un litro Por ejemplo Aquí me dicen Setecientos cincuenta Pero hay una que son Más grandes De al litro Tiene Treinta y Trece Perdón Trece punto cinco Por ciento Es decir Que por cada Cien mililitros De esta Bebida Por cada cien Hay trece punto cinco De alcohol En cambio En una cerveza Cuya lata Cuyo Volumen Es de cuatrocientos cuarenta Mililitros Por cada cien Hay cuatro punto cinco De alcohol Etílico Y Si comparo eso Con el gel antibacterial En una base de cincuenta y nueve Hay setenta por ciento Por ejemplo Una congestión aquí bien Bien bárbara Entonces En ese sentido Encontramos nosotros Que la industria Me ofrece No solamente Bebidas embriagantes Sino también Esto que es muy usual Ahorita Por la mentalidad En la que estamos Si yo Utilizo gel antibacterial Y estoy en la cocina O voy a prender O voy a prender una vela O el fogón Etcétera Míjeme Cuidadito Cuidadito Porque en este recipiente Pequeñito De cincuenta y nueve mililitros Hay setenta por ciento De alcohol O sea Por cada Por cada cien Hay setenta De alcohol Y el alcohol Es combustible ¿Cierto? Y si hablamos acá De otras bebidas Bueno Y eso sería Otra situación O cuál es el El tipo de bebida Aquí hay algunas Tequila Whisky Whisky nacional Aguardiente Fíjate que no todas Tienen el mismo porcentaje Cerveza nacional Coteñita Abra, bra Lebre De cuatro a seis por ciento Pero una Heineken Por ejemplo Que no es colombiana Tiene más De cinco al diez Un vino Va a tener más Que una cerveza Importada o nacional Pero El whisky O el vodka Importado Va a tener más Que todas estas De cuarenta A cincuenta Por eso Nosotros establecimos Este ejercicio aquí Si hay estas dos bebidas Cuatro punto ocho Y cuarenta La primera Me indica Dos valores Ahí no hay un solo valor Hay dos Que hay Cuatro punto ocho En este caso Centímetro cúbico De alcohol Etílico Por cada cien Por cada cien ¿Qué? Centímetro cúbico De solución Eso es lo que significa Cuatro punto ocho En cambio En cambio Cuarenta punto cinco Que puede ser Un whisky Importado Bucana Olpar Etcétera Tendrá Cuarenta punto cinco Centímetros Cúbicos Cúbicos De alcohol Etílico Que es el socialmente Permitido No todos los alcoholes Se consumen Lo mismo aquí Profe Alcohol etílico Para hacer más Cuarenta Con el ejercicio Que hicimos ahorita Por cada cien Centímetros cúbicos De solución O sea que En un litro Que tiene mil mililitros Y una persona Se consume Un litro De Olpar Solítico Imagínate Todo el montón De alcohol etílico Que está consumiendo ¿Verdad? En un litro Y que no desperdicie En una gotita Muchísimo Eso sí Es porcentaje De volumen Volumen Igual Aquí me pueden preguntar ¿Cómo se prepara? Así como hicimos En masa a masa Y tendremos La misma situación Porcentaje En masa a masa Porcentaje Volumen Volumen Y Si Hay Aquí se me acabó Se me acabó el espacio Bueno Voy a regresar acá Para no Estarles compartiendo Tanta información Ahí Vamos a borrar aquí Y utilizamos este Pero Si uno de los dos Si uno de los dos Es el sólido Y el otro Es el líquido Ya yo no puedo sumar ¿Dónde sumo? Sumo en porcentaje Masa a masa Y porcentaje Volumen a volumen En porcentaje Masa a volumen No puedo sumar Porque masa a volumen Es gramos de soluto Asumimos que es sólido Los estados Los estados Son diferentes Aquí Con respecto A los Centímetros Hay aquí Otra cosa Aquí A los centímetros Cúbicos Del solvente Centímetros cúbicos Del solvente O sea del agua Por un 100% Por un 100% Ese es el porcentaje Masa a volumen Si me dice A ver si me cansa Esta horita Ojalá Este es que me obliga A hacerlo rapidito Hay El porcentaje Volumen Perdón Masa a volumen Hay el porcentaje Masa a volumen De 100 gramos De azúcar En 900 gramos De agua O mililitros Para ser coherentes 900 mililitros De agua Aquí no podemos sumar El azúcar Es sólido El agua En este caso Es el líquido Aunque Sabemos que el agua También puede ser sólida En forma de hierro Cambio de estado Aquí ya no vamos a tener que hacer Lo que hicimos acá Ahorita De sumar Soluto con solvente Porque el estado No es el mismo En ese sentido El agua De este ejercicio Se relaciona con La solución Porque el agua Va a ser El papel del solvente Pero permite Que el azúcar Se disuelva Aplicamos Literalmente Esta fórmula Aplicamos Literalmente La fórmula Porque todos Los datos Me lo dan Pero no siempre Será así Porcentaje De masa Volumen Tendría que ser igual El azúcar Que está en menor cantidad Cielo Por eso es soluto Con respecto Al agua Que participa Como solvente 900 O más un porcentaje Multiplico por 100 Por ciento Cien por cien En 900 ¿Cuánto nos da eso ya? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Esa división 11.11 Muy bien eso 11.11 Así es Eso nos va a dar 11.11 Por ciento Masa Volumen Tiene que haber Un proceso matemático De análisis Si Lo mismito que hemos venido Trabajando Yo puedo comprobar El soluto O puedo comprobar El solvente Si compruebo el soluto Ya conozco el porcentaje Mire 11.11 Conozco el solvente Y lo que me debería dar Toda la muestra Si quiero comprobar Los cien Entonces yo multiplicaría 11.11 Por 900 Entre cien Era 99.99 Dado caso Quisiéramos comprobar El soluto Multiplicaría Por los 11.11 La misma fórmula Que hemos despejado Por Los mililitros De solvente Que son 900 Entre El cien Por ciento Porcentaje Ya sabemos Que se Cancela Y esto Me va a dar 99 Coma 99 Que Aproximadamente Son 100 No nos dio 100 Porque aquí No coloque El pocotón De unos Que me da Si los coloco Todos Me va a dar 100 Exacto Que significa 12.11 Que va a haber 11.11 Gramos De azúcar Por cada 100 De agua 11.11 De azúcar Por cada 100 De agua Entonces fíjate Que incluso También lo puedo Trabajar Como regla De tres Revisemos Ahí esos Cálculos Si hay Alguna Preguntica La hacemos Por favor Ok Darcy Me parece Perfecto Que todo Este claro Rectifiquemos Rectifiquemos Vamos a ir Un poquito Atrás Para ver Dónde Estamos Parqueados Estamos Parqueados Aquí Como Adiar Cantidad De sustancia Listo Ya vimos Masa Masa Vimos Volumen Volumen No hemos Visto Parte Por Millón Pero Listo Nos queda Pendiente Ese ejercicio Vamos a hacerlo De uno Y para hacerlo Ahí si me toca Para no estar Borrando Muy incómodo Vamos a abrir Otra pizarra Esa es una nueva Y en esa pizarra Vamos a trabajar El siguiente ejercicio Por la siguiente situación Esta fórmula Yo te la voy a dar En los talleres Aunque no es necesario Pero como usted Está asistiendo a clase Colocan el título A esto Tallo 3 Y vamos a compartir Bueno Vamos a empezar al revés Voy a empezar por Una pregunta Del numerador Para obligarnos A Como dicen los matemáticos A descomponer Esa fórmula A despejar Cuantos miligramos Y aquí la palabra Miligramos Me implica Una unidad De conversión Aunque no necesariamente ¿Cuántos miligramos De cloruro De sodio? Vamos a escribir Las fórmulas NACL Para recordar Un poquitico Nomenclatura Del año pasado Se necesitan Para Preparar O para una solución O para una solución Vamos a colocarle Tantanande a eso De 1200 PPM Partes por millón En 2.5 litros Me dan Todo lo que me dice La fórmula Pero profe ¿Cuál fórmula? Ya te la voy a dar PPM Es la debiatura De partes por millón En ese sentido La fórmula Me establece Que es La cuarta alternativa De cálculo físico Perdón Que salí Sin querer Parte por millón Es Miligramos de soluto Con respecto A los litros De la solución Esta unidad De concentración Es mucho más pequeña Miligramos Con respecto A litros Ya aquí No hay que multiplicar Por nada Por eso La dejamos De última Como me están pidiendo Miligramos Que es el numerador Pues yo despejo En 12 De los miligramos Debería ser igual ¿Qué operación Hace litros aquí? Pues está en el denominador O sea que divide Va a pasar acá A multiplicar A multiplicar ¿Cierto? Entonces debería ser Partes por millón Que la conocemos Por litros De la solución Que también lo conocemos Un solo paso Despejamos ¿Cuánto vale Parte por millón? Mírenlo 1200 Lo reemplazo aquí 1200 Pero para entender Por qué me va a dar Miligramos Vamos a colocar Las unidades De partes por millón Que es Miligramos Absoluto Sobre litros De la solución Porque me están preguntando Es masa ¿No? Más no volumen Por 1200 Por Los litros Son 2.5 Dijimos Sí 2.5 Litros Los litros Que multiplican Y los litros Que dividen Dicen los matemáticos Que se cancelan Es decir Operaciones contrarias Y simplemente Multiplico 1200 Por 2.5 Esa Me da 3000 Miligramos De soluto Que es lo que me están preguntando Si yo quiero saber Si esta cantidad Es alta Es alta O es baja Tengo una herramienta Que me la ofrece La química De grado 10 Convirtiendo Los miligramos A gramos Y hallando Los moles Lo podemos hacer Sí Pero no me lo piden No me lo piden Rentifiquen Rentifiquen Por favor En casa Si les dio eso Necesitamos calculadora Recuerden que yo les dije Si nos da 3000 Si profesor Ok Ok Bien Entonces En ese caso Fíjate que Podrías Convertir esto A moles Si de miligramos Lo conviertes A gramos Si usted lo prefiere Y esos gramos Los llevas A número de moles Sabiendo Que el número de moles Es Masa inicial Entre La masa molecular Pero como no me están Preguntando eso No es necesario Simplemente para Recordarles Algunas cositas Allí Bien Dos cuarenta y cinco Les agradezco Por su tiempo Nos vemos Entonces El día miércoles También a primera hora Ahí vamos a necesitar Dos cosas Tabla periódica Y calculadora Porque hay que recordar Estados de oxidación Masas Y ahí si nos toca Hacer otras conversiones Pero el día miércoles Les agradezco mucho Por su tiempo Que el millón Me los bendiga Nos vemos entonces El miércoles Chao Aprofe Muchas gracias Chao Ok Cuídense Gracias Gracias. 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 Gracias.